Así es chiquillos, déjenme decirles que estoy muy contenta porque si usted tiene peluditos en casa esto le va a favorecer a usted y le va a interesar y es que aquí está con nosotros una marca de emprendimiento que se llama Pets & Owners y para ello está su fundadora y ella es Elvira Calderón un aplauso por favor, porque el día de hoy nos trae a otra invitadita que se llama Arenita vean nada más que cosa tan bella y sobre todo también este atuendo de piñatita vean nada más que cosa tan bella y es que también, pues bueno, los peluditos forman una parte muy importante en nuestra familia y es por eso que también hay que incluirlos y también hay que apapacharlos y darles muchísimo amor así que mi querida Elvira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias por invitarlos Oye, a ver, pláticame, este es un emprendimiento que ya tiene 3 años pero ¿cómo comenzó? Pláticame Bueno, pues como muchos emprendimientos comenzamos en pandemia muchos de nosotros nos quedamos sin empleo entonces, pues bueno, yo soy veterinaria y por una cuestión de salud no puedo hacer la clínica, no lo que me gusta pero siempre, siempre me han gustado los animalitos entonces mi suegra, mi marido y yo nos quedamos sin empleo ¿qué vamos a hacer? Mi suegra por ahí tenía unas telitas y me dice este, pues ahí tengo telas y un amigo me dijo, este, no pues, ocupo una ropita para mí pero ¿crees que tu suegra me lo pueda hacer? vamos a ver Ajá y ahí empezamos, empezamos, nos empezaron a encargar cositas y bueno, ahorita ya tenemos 3 años con este emprendimiento y vistiendo a los chaparrichos y Arenita que es una modelo, miren, nada más, espectacular mira, ella en porte me encanta, muy bien oye, y entonces aquí en pantalla podemos ver pues los distintos diseños, sobre todo tan innovadores aquí estamos viendo ahorita con Arenita que estaba vistiendo la piñata pero aquí también estamos viendo un arbolito de navidad el Santa Closito y muchos otros diseños para consentir a nuestros peludos, ¿verdad? claro que sí, contamos con más diseños, estos son los que, los de temporada, vamos sí, ¿verdad? los que más se llevan los que más se llevan, claro que sí pero contamos con más diseños, ¿no? es este, algo bromoso traer, ¿no? todos los productos que manejamos pero bueno, aquí hay algunos ay, oye, me encanta mi querida Elvira oye, y por ejemplo, si nosotros tenemos una idea por ejemplo, de un duendecito o X cosa o sea, nosotros te podemos decir a ti que no lo puedes realizar ¿y tú lo puedes hacer? claro que sí, claro que sí en todas las tallas manejamos desde los cachorritos desde los más chiquititos hasta los más grandotes que son los grandes ¿en serio? entonces no hay límite en tamaño ni en diseño oye, eso está espectacular además de que por ahí un pajarito me dijo que a pesar de que son diseños hechos con mucho amor que ustedes los hacen completamente a mano pues aparte de eso, también tienen precios súper accesibles sí, tenemos súper, súper, súper económicos los precios el ser fabricantes de estas prendas nos permite dar al público precios muy especiales y por supuesto para vestir a todos nuestros chaparritos ya sean conejitos, perritos, gatitos, a todos ah, o sea que no solamente puede ser para los perritos sino también para gatitos u otros mascotas que tenemos claro que sí, igual hacemos bajo pedido para cuyitos ay, qué bonito son chiquititos no me traje ninguno, pero ajá órale, qué buena onda a ver, platícanos ¿dónde podemos saber un poquito más de todos tus diseños? ¿te encontrarás alguna página en Facebook, de Instagram? claro que sí a ver, compartanla por favor pues mira, nosotros muchas veces nos ponemos en Bazar en Emprendefest Morelia muchas veces en el bosque o depende de dónde las chicas de Emprendefest nos den permiso y por supuesto ellas nos apoyan a todos los emprendedores también nos pueden encontrar en redes sociales como Pets and Owners en Facebook y estamos en Arteaga 77, Colonia Juárez de lunes a viernes, de 9, de 10, perdón de 10 de la mañana, 9 de la noche sábados de 10 a 2 de la tarde ok, y tendrás algún número en el cual nosotros podemos realizarte pedidos porque cabe recalcar que a veces nosotros como familia tenemos muchos animalitos entonces queremos consentirlos a todos que ninguno se quede sin su atuendo navideño entonces ¿dónde podemos realizarte pedidos? claro que sí, pueden hacerlo al 4431-3443-96 ok, de hecho aquí en pantalla están viendo su número de teléfono y posteriormente vamos a estarles compartiendo sus redes sociales Facebook para que ustedes ahí también puedan ver un poquito de lo que ellos hacen oye, algo bien importante, es que ahí en redes sociales podemos ver la infinidad de diseños que tienes para los peluitos claro que sí, en cuanto se elabora un producto se sube a la plataforma de Facebook y pueden checar todo lo que estamos elaborando ok, espectacular así que chicos, chicas, señora, señor guapo que me está viendo en estos momentos usted tiene que apoyar al talento local, al talento michoacano que ellos lo hacen, por favor, con sus manitas tan bonitas con tanto amor para nuestros peluditos entonces, pues hay que hacer esta obra buena del día apoyando siempre a nuestros negociantes, a nuestros emprendedores ¿verdad? así que platícanos rápidamente ¿por qué tenemos que consumir estos atuendos tan bonitos para nuestros peluditos? fíjense que nos ha pasado algo curioso y más con esta nena hay algunos perritos que no les agrada muy este... hay que respetarlos sin embargo en tiempo de frío, sí es necesario ponerles pobrecitos, ahí los vemos temblando de frío, ¿no? con esta nena, a esta nena sí le gusta vestirse ay, qué guapa cuando sale a la calle sin ropita se le quedan así viendo medio feo pero cuando va con su vestido así toda pomposa uy, ella se siente la más no, pues ella mira nada más la modelo tan guapa que tenemos aquí que mira, proyecta muy bien a las cámaras me encanta, muchísimas gracias mi querida Elvira muchas gracias pues bueno, ¿qué te parece gente bonita? que nos vamos rápidamente a una pausa pero regresamos con más de aquí en Giros de Chaca Giros de Chaca Giros de Chaca